para el vídeo de hoy vamos a estar instalando richard framework en 1.1 para fallout 4 porque richard framework 1.1 debido por debido a que hay una serie de brise basados en richard muy bueno los cuales también vienen combinados con enví por ejemplo este que tengo aquí el green wolf richard aninb preset esos presets la mayoría de ellos son basados en la versión 1.1 son muy buenos tienen buena calidad pero están basados en esa versión y para poder aprovecharlo y utilizarlo e instalarlo vamos a estar hoy aprendiendo a integrar manualmente richard 1.1 para fallout 4 o fallout 4 lo que necesitamos es descargar obviamente el richard framework 1.1 esto es un repositorio lugar donde están versiones que ya pasaron en versiones viejas por así decir las están guardando obviamente en este lugar en mediafire para que entonces uno las pueda accesar y seguir utilizando la herramienta y el que está planeando en línea de activos de 20 días y de facebook le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que pueda bajarlo vamos a venir aquí a este lugar básicamente lo que vamos a encontrar en esta serie de carpetas, y vamos a ir aquí, Reshade with Framework, también está Reshade with SuiteFX, Reshade Only, Reshade 3, 2, dependiendo el preset que queramos instalar y bajo qué versión se hizo, pues entonces usted vendría aquí y la descargaría, nosotros vamos a ir acá, y al final del post, de la página, está la versión, simplemente la hacemos clic y la descargamos, una vez la descarguemos, y la tengamos aquí descargadita, vamos a descomprimirla, y lo primero que vamos a hacer, una vez la descomprimamos, es abrir este archivo, este Ritme File, ahí nos van a dar unas instrucciones de cómo instalarlo, vamos a navegar hasta que lleguemos a esta parte aquí, y lo que vamos a hacer aquí, es sencillo, como el juego de Fallout 4 es 64 bits, nosotros vamos a utilizar esta aplicación DLL, la que dice Reshade64.dll, es la que vamos a utilizar, la tenemos aquí, y le vamos a sustituir el nombre, con uno de estos que están aquí, el que se utiliza obviamente es Direct3D10 o más, ese es el que se debe utilizar, lo que vamos a hacer, es simplemente seleccionar, el nombre de ese archivo, lo copiamos, y venimos aquí, y le colocamos ese nombre, una vez, hagamos eso, vamos a abrir, nuestro juego de Fallout, donde tenemos el ejecutable, lo que llaman el root directory, y ahí vamos a aumentar entonces el reshade, simplemente vamos a seleccionar, en la carpeta que dice Reshade, vamos a seleccionar la aplicación que recién hicimos, y esta aplicación que dice ReshadeFX, lo seleccionamos, y lo arrojamos, al root directory, al directorio raíz de nuestro juego de Fallout, yo ya lo tengo, obviamente pues instalado por aquí, pues no lo voy a, no lo voy a estar haciendo, de esa manera, ya queda instalado, nuestro reshade, nuestro reshade, en la versión 1.1, una vez eso quede instalado, simplemente lo que procedemos es a descargar, una de estas versiones, por ejemplo, el que yo estoy utilizando, es el instituto, AS Divinari 323, obviamente este, viene con EMB, es compatible con Reshade 1.1, y viene con EMB, eso significa que necesitan, el EMB Series, tienen que ir acá, y buscar, en la página de EMB Series, que en estos días no estaba funcionando, gracias a Dios que lo arreglaron, y lo que vamos a ir aquí es a Download, y vamos a buscar nuestro juego que es Fallout 4, y el que está, este es el 344, lo seleccionamos, y le damos al botón de Download, y lo descargamos, una vez tengamos descargado eso, lo vamos a descomprimir, imprimir, y vamos a ir a la carpeta de Wrapper Version, vamos a utilizar estos dos archivos, y ya tenemos nuestro EMB instalado, simplemente seleccionamos esos dos archivitos, y los arrojamos aquí, una vez los arrojamos ahí, y ya la tengo instalado, por eso estoy reescribiendo, ya tenemos nuestro EMB Series instalado, el 344, de esa manera entonces, pues nosotros podemos instalar, por ejemplo, este, el Green Wolf Institute ASD, que trae EMB, pues ya entonces lo podemos descargar, que una vez está descargado, simplemente, lo vamos a descomprimir, y lo único que vamos a hacer, es seleccionar todos estos archivos, y arrojarlo, aquí al juego, ya yo lo tenía, pues, reescribo, él instala la carpeta de EMB Series, la carpeta de ayuda no necesariamente la tienen que instalar, pero no hay ningún problema, instala Reshade, sustituye, la aplicación, como les dije hace un ratito, de XGI, DLL que creamos, enviloca EMB Series, y Reshade FX, de esa manera, ya está instalado, tanto el Reshade 1.1, como el preset, que descargamos y escogimos, en este caso, el Green Wolf Institute ASD, hay muchos más que los pueden ver con calma, lean, busquen, solamente creo que hay uno, como les dije, el DEPAC, el último, que es el que es compatible con el Reshade 3, que sería este Green Wolf DEPAC EMB, y es combinado con EMB, los que no son combinados con EMB, este, por ejemplo, estos son combinados con EMB, el primero no es combinado con EMB, obviamente no necesitan el EMB Series, eso no lo necesita, simplemente usted lo descarga y lo arroja, y lo instala, obviamente este trae el DOF y el efecto de grano desactivado, usted lo activa en el juego, si no me equivoco, no sé, no lo he probado, no sé si trae las barras negas, porque casi a nadie le gustan las barras negas, yo las utilizo, me gustan mucho, pero no lo he probado, no sé si las trae, me imagino que las debe traer, pero nada, ustedes buscan y prueban, lo importante es saber instalar el Reshade 1.1, que ya eso lo aprenden ahora en el video, y luego es buscar el preset que quieran, y simplemente descomprimen, lo seleccionan, como les dije, y lo arrojan a la carpeta del directorio raíz del juego de Fallout 4. De esa manera, podemos instalar entonces todos estos presets basados en la versión Reshade 1.1, dudas, comentarios, no duden en preguntar, en los comentarios, ya estamos en Discord, ya se están añadiendo algunas personas, ya tenemos varios usuarios aquí que han ido accediendo a la cuenta, ya hemos discutido algunos temas, por ejemplo, ahí pues, he hecho algunos canales, está el canal de la, básicamente que tiene algunas reglas, este lo iré modificando, nada de otro mundo, el canal para Skyrim original, Skyrim SE, Fallout 4, por ejemplo, aquí pueden compartir el screenshot, y tenemos también para trabajar con lo que es este, el contenido adulto de los tres juegos, tanto de Skyrim SE, Skyrim original y de Fallout 4, así que pues nada, este, ya estamos acá también en, en Discord, ya nos pueden añadir, obviamente pues, hay un enlace permanente, que va a estar de ahora en adelante los videos, solamente hacen clic, y llegan al, a la cuenta, y nos añaden, también hay un video que ya está, eh, básicamente, lo subí en este, ahorita, promocionando lo que es entonces el, 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 el Discord, es un poquito largo, porque tiene una canción ahí que me gustó mucho y se la dejé puesta para que también la escuchen, nada, simplemente lo que van a hacer, que van a venir aquí y le van a dar a, ahí, continúan hacia Discord, y entonces gente, hacen login con su cuenta, y eso lo lleva directamente al, al profile de Discord, ahí podemos entonces, discutir temas, y demás, mucho más, quizás más fácil, que acá en YouTube, pues nada, los dejo, eh, como les dije, dudas, comentarios, dejo, puede ser por aquí mismo, por, por YouTube, puede ser también este en Discord, hasta la próxima. Gracias.